Sentado en un bar Mis bebidas mezclan mis lágrimas Mis amigos me preguntan ¿Cuál es la causa de mi tristeza? Con la voz entrecortada les contesto Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor Esta es la primera vez que me enamoré Esta es la primera vez que me enamoré Es que me enamoré Lucamente, ciegamente La quiero como a nadie Ella es la mujer de mi vida Y yo no lo busqué Simplemente sucedió Por eso estoy seguro Lo que, lo que siento es amor Y si fuera posible Yo la llevo al altar Y junto a mí Yo la quiero Y junto a mí Y junto a mí Yo la quiero Y junto a mí Y junto a mí Es que me enamoré, locamente, ciegamente La quiero como a nadie, ella es la mujer de mi vida Y yo no lo busqué, simplemente sucedió Por eso estoy seguro que lo que siento es amor Y si fuera posible, yo la llevo al altar Y junto a mí yo la quiero, la quiero, la quiero, la quiero tener Hasta que Dios me lo permita Y junto a mí yo la quiero, la quiero, la quiero, la quiero tener Hasta que Dios me lo permita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!